Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Mi piensa que lo cesto es uno de esos Siento que es bueno Le sientes como un rato mirando Solo con esa lucha se celebra el sol Ya, ya está mestando más que la mamá Todo este tiempo bastante bien a más Un poquito más seguro en un momento Despacito, mueve despacito Te deja cosas a lo menos A ver si te puedes si no estás conmigo Despacito 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 Y me lavaré en el alentón Y hacerte tu cuerpo con manos gritos Quiero levantar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero decirte el amor Tu no eres bonito Déjame suelo pasar Tus horas de medito Quiero hacer tu ritmo